Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Andrea para el que no me conoce y hoy vamos a hacer un bonus track acá en Tigre. Yo este video lo iba a hacer el mismo día que conjunto al del Puerto de Brutos, pero hoy iba a ser súper largo. No sabía que era tan grande, así que vamos a hacer la visita al Serpentario. ¡Acompáñennos! Nada, animales ya nacidos en cautivirio, que por esa razón la gran mayoría no los pueden reinsertar. Oramos entrada, que es lo que se destina luego a su total de proyectos, vale 700 pesos por persona. A cuatro cuadras está lo que se ve en el video, que es la central, donde están los jacareres, los venenosas, hay muchos más animales. Y no está la entrada de mil pesos para hacer los dos recorridos. En total, entre los dos de tiempo será una hora, una hora y media, y eso es general. Estamos a hoy y domingo de 16 y 19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Uno se imaginaría una bestia que te come entera, que te mata, te ahorca, pero esa es la anaconda, como medio chiquitita, arriba, me siento un poco estafada, yo pensé que era una cosa enorme, me imagino que iba a ser otra anaconda grande, ¿no? Me engañaron toda la vida. Así que no mire la pesa. Y después también tenés que vos prácticamente tratar de meterse en tu boca y aún así no podías porque no pasas por su boca. Después también comen únicamente el 30% de su peso, así que incluso las grandes son largas, no anchas, así que no son pesadas. Estamos hablando de una de estas adultas, esta de pesornos, 10 kilos. Una clarita de virucania, más grande que tenemos, en medio de 5 metros, pesa 40 kilos. Sin pagar los impuestos a fauna, sin tener los papeles a los continentes, etc. Va a ser mucho, muy común. Y esta, si no me equivoco, la encontraron los bomberos abajo de un auto de alguien que la tenía de mascota ilegalmente y se le escapó. Y jamás le reclamó porque la tenía de forma ilegal. Así que terminamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, de animales que votó por fauna que de repente los dueños llegan a visitarnos? Eso también es algo común. Ay, no, estas no me gustan. ¿Tengo que grabar esto? ¡Ah! 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 Bueno, terminamos ya la etapa número uno del serpentario y nos dijeron que, o sea, por 700 pesos podíamos recorrer solo eso, o por mil podíamos recorrer dos distintos, pero el otro está, dos distintos que pertenecen al mismo. Esto sería la sede central a donde estamos yendo. Y eran 300 pesos más, pero es a cuatro cuadras de ese lugar. Así que, bueno, estamos yendo a la parte dos, a la continuación del serpentario. Me pareció interesante, es muy cortito el recorrido, pero, nada, es interesante. Son todas especies rescatadas, o de la calle, o de algún domicilio. O sea, en cualquier lado es porque las tenían en cautiverio o como mascotas de manera ilegal. Música Música No sé dónde está. Ah, ya mirá. Música 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 O sea, el animal es centralizado, es una dinámica un poco constante, no porque haja liberaciones y demás, pero eso depende de la autoridad de la aplicación. ¿Esto es el lugar? ¿Viste? Si se usa aquí, sí, sí. ¿Llegó a hacer salamandra? Es muy raro. Y es como feo, es feo, feo. Sí, sí, son arriba. ¿Tengo a salamandra? La salamandra. Convirtiéndose en salamandra, que no sería salamandra, sigue siendo un axolote salamandriado, pero sigue siendo... Bueno, terminó nuestra visita en las dos sedes del Serpentario. La verdad es que si vienen para este lado, se los recomiendo mucho. Les recomiendo más la del lado que está de Puerto de Frutos, que es el más grande. Igual se pueden hacer los dos, pero el más grande, el más lindo, es este. Nos hicieron una visita guiada súper completo. No resultó ser tan caro mil pesos o no resultó ser caro mil pesos para todo lo que vimos y la visita y todo lo que nos explicaron. Así que se los recomiendo mucho, sobre todo si les gusta este tipo de animalitos y saber más sobre su conservación y demás. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.